Gracias. Pues polémicos, ¿por qué? Porque simplemente los periodistas tenemos el deber, la obligación, la responsabilidad de dar a conocer hechos. Y lo que yo he tratado de hacer en mi trabajo cotidiano como periodista, sin embargo, y también en mi columna Historia de lo Inmediato, es presentar hechos que muchas veces no son conocidos por mucha gente, y que tienen derecho a conocer todos porque permiten que las personas tomen mejores decisiones, que es al final de cuentas la responsabilidad que todos tenemos como periodistas. Y que se consite discusión, pues eso también es bueno, que haya discusión, que haya polémica, a partir de hechos, no de prejuicios, no de rumores, no de mentiras, porque también es verdad que se ha venido imponiendo en México y en un sector de la prensa, de los medios de comunicación, esa afirmación de que la verdad ya es irrelevante, esto lo escribió, no un político, lo escribió un periodista, un periodista de larga trayectoria en México, Raimundo Rivapalacio, que ha sido director de medios importantes en México como Reforma, como El Universal, y que a mí me parece absolutamente aberrante, porque se trata, porque los periodistas debemos tener un compromiso radical con la verdad, no decir que es irrelevante, eso es renunciar a la naturaleza misma de nuestra actividad informativa. Dicho lo anterior, y perdón por extenderme y por iniciar de esta manera... No, 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 nos parece excelente, Álvaro. Bueno, pues es que yo trato en esta columna que tú mencionas de informar a los lectores que tengo, o a las personas que hacen favor de sintonizar mis videocolumnas, quién es Cayetana Álvarez, esta diputada del Partido Popular Español que vino a México el sábado al Estado de Puebla a pronunciar una conferencia a meter las narices en México en asuntos que solamente nos conciernen a los mexicanos. Y no es una cuestión fortuita, ni casual. Es Cayetana Álvarez, una aristócrata de España, que viene a hacer proselitismo a favor de Xochitl Gálvez, lo que la Constitución le prohíbe. Y hay que decir también que la trajo, no cualquier persona, su viaje no obedeció a una estancia turística en nuestro país, lo trajo a México, la trajo a México, a lo que se le llama el Festival de las Ideas, Ricardo Salinas Pliego, el propietario de Televisión Azteca, del Banco Azteca, de 20 empresas en el país, este magnate que ha sido desafiante casi de manera permanente, siempre contra la izquierda. No es solamente hoy su confrontación con Andrés Manuel López Obrador para no pagar los multimillonarios impuestos que debe. También lo ha hecho en años anteriores de manera particular cuando el jefe de gobierno de la Ciudad de México fue Cuauhtémoc Cárdenas y que al ser asesinado Francisco Stanley, un cómico que era su empleado, también se utilizó las concesiones de Televisión Azteca para actuar de manera facciosa. Entonces, es muy importante no perder de vista que está en curso en México una campaña electoral y en este contexto es que viene la diputada Cayetana Álvarez del Partido Popular, que es, digamos, el PAN de España, a meterse en asuntos de los mexicanos, pero es traída por un personaje, Ricardo Salinas Pliego, que tiene una guerra contra el presidente López Obrador por una razón vulgar, ni siquiera es política, es un asunto de dinero. Ricardo Salinas Pliego no quiere pagar miles de millones de pesos de impuestos y lo que está tratando de hacer es inmiscuirse también a través del poder mediático que tiene en la elección de esta manera. Y que además ya se amparó para no pagarle al SAT 640 millones de pesos. Eso también es importante mencionarlo. Efectivamente, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorga un amparo a Ricardo Salinas Pliego para que no pague 645, en realidad son 647 millones de pesos, un poco más que debía desde, que debe en realidad desde el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, es mucho dinero, 647 millones de pesos, pues naturalmente que es mucho dinero. Pero es una minucia comparado con toda la deuda que tiene. Y ya pronto informaré sobre eso. Por lo pronto hay una deuda que la semana antepasada ventiló el propio presidente López Obrador cuando reveló que Salinas Pliego lo buscó para negociar una deuda y el presidente públicamente dijo que le iba a hacer una quita de 8 mil millones de pesos. Yo manifesté mi posición contraria, diciendo que es inaceptable que se le haga una quita de 8 mil millones de pesos a alguien cuando los ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones tributarias puntualmente. Pero la deuda solamente de esa quita de 8 mil millones de pesos, la deuda de Salinas Pliego es de 26 mil, más de 26 mil millones de pesos. Es una brutalidad de dinero. Que se ha venido acumulando desde cuánto tiempo, Álvaro? Mira, solamente esa deuda de 26 mil millones de pesos viene desde el ejercicio fiscal, o para hacerlo en términos de lenguaje llano, viene desde el 2008, es decir, desde el gobierno de Felipe Calderón. Es 2008, 2010, 2011 y 2013. Es decir, arrastra esta deuda de Carlos Salinas Pliego desde el gobierno de Felipe Calderón y también desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es una cantidad brutal hablar de 26 mil millones de pesos que el magnate no quiere pagar. Pero hay más deuda, ¿eh? Digo, no voy a adelantar más. Sencillamente al auditorio le digo que lo que Salinas Pliego pretende es efectivamente no pagar miles de millones de pesos de impuestos como si lo hacemos mucha gente. Nos cobran cada mes, yo cada mes pago lo que ingreso cada mes. Pero aprovechando en buena medida también Ricardo Salinas Pliego que ya está al final del gobierno del presidente López Obrador y cree que ya está débil y que de esa manera por sus relaciones con el Poder Judicial va a evitar pagar esa cantidad. Bueno, podrá él inclusive llegar a un arreglo con el propio presidente de México pero los ciudadanos no podemos permitir que un sujeto como él, como Salinas Pliego incumpla con el pago de impuestos como si cumplimos todos los mexicanos incluyendo los más pobres de este país. Así es, efectivamente, híjole, qué bárbaro, es una cantidad. Pero bueno, lo que sí esperamos Álvaro y ojalá nos des esa posibilidad es cuando ya tengas, porque dices que estás preparando algo seguramente tienes más datos, más información que nos la puedas compartir acá con nuestro auditorio. Por supuesto que sí y también es importante decir que Salinas Pliego como tiene poder económico, tiene poder mediático pues muchos periodistas y medios prefieren no meterse. No, hay que también cuestionar a los magnates de los medios de comunicación en particular este insolente Ricardo Salinas Pliego con datos y eso en su oportunidad lo platicamos. Claro que sí. Álvaro, por lo pronto te agradecemos muchísimo esta intervención. Te enviamos un saludo desde acá, desde Sonora. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Buen día, es Álvaro Delgado Gómez, periodista de Jalisco. Empezó como reportero.